Hola chicos, estamos con un nuevo video de Star Wars Battlefront Como estáis viendo Y en este caso estamos jugando en enfrentamiento entre héroes Que es el modo de juego este que han metido 2 contra 2 como estáis viendo En el que, si no me equivoco, gana el que gane 3 partidas Y se van eliminando los héroes si ganas la ronda, digamos Por ejemplo aquí Rey y yo que soy Chiwaka Pues en la siguiente partida no se podría jugar con ninguno de... Bueno, la siguiente partida no Se quedarían como desbloqueados Y habría que jugar con otros personajes Y principalmente lo que hay que hacer es eliminar a los 2 Que esto va a ser bastante fácil porque aquí Chiburi está bastante roto Y estamos en el mapa de Tatooine Que ya veis que es el palacio de Java Que está bastante chulo y demás Y aquí como veis hemos ganado la ronda Y sale con la X ahí Como estáis viendo Lo que significa que ya no podemos jugar con esos personajes Yo normalmente en este modo Puedo jugar así Y eso que no conozco al compañero Ya que esto sería más casi Incluso para jugar con compañeros Y estar con micrófonos Porque depende principalmente de tu compañero Y algunas veces que se va El compañero Y ya juegas 1 contra 2 Pues bueno En este caso pues Nos toca un compañero más o menos decente Y yo como digo Suelo jugar un poco así Como en este caso Ojo que vienen los 2 a por mi Tiro esta aquí Y los aturno Vale Vale Este no lo puedo Lo he cargado yo Y a la vez si Aquí se hace Hacer a mi compañero con el Skywalker No lo ha dado a mí Vale No Vale, vale No sabe ni como nos ha ganado este tío Como sabéis hemos perdido la ronda Podemos volver a coger los mismos personajes Y yo lo que estaba diciendo es que yo no voy a usar esta estrategia Creo que al menos que uno lleve un personaje con espada láser Y el otro que sea más con pistola, un fusil o lo que sea Ya que yo creo que es una combinación perfecta para hacer algo en la partida Vale, he puesto a Hanzo, creo que es uno de los más me gustan a mi de pistola Hacen bastante daño junto a Chubi Y aquí lo que tenemos que hacer es que ese no se puede cubrir así que Vale, si viene por aquí Está caído, falta tirar esto aquí en el suelo Así que vamos con la que puede ser la última ronda Ha cogido mi compañero a Yoda Y nosotros Vamos a coger a Finn Yo creo que No, vamos a coger a Han Aunque Finn está bastante bien Pero creo que Han Con la carga de detonita esta Podemos hacer bastante daño Aunque cuidado porque tiene ahí Demersio Y esa con el droide este aturdidor y el disparo secundario hace bastante daño Vale, no sé por qué me da que puede venir el tío este Con agua de lleno Vale, no sé por qué me da que está más o menos cerca de Maestro Yoda Que viene uno detrás Vale Esto debería llamar su atención Vale, ha ido mi compañero Hacia ellos De torno a la carga Porque ya no me iba a servir Y no sé qué están intentando Pero no voy a servir Dale, este va enganchado Me cago bien Me ha enganchado y depende porque es nuestro compañero Está enganchado Está enganchado Lo bueno es que le he Hago a Light of Persio Y el caído Ren yo lo he hecho bastante bonita Así que compañero Así que bueno compañero No puedes Está enganchado Muy bien jugado Lo tienes, lo tienes Lo tienes y lo sabes Lo tiene y lo sabe Y hemos ganado Y hemos ganado Y van elegido a mí Como Según esto Tengo yo más puntos Así que saldré en la Beat final Digamos Como el mejor Héroe Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós